Hola, soy Franco Vera, alumno de la Escuela Juan José La Torre y te invito a conocerla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Te esperamos. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.